Soy la escuela chica y vial Dime así a la luz del sol Y la sorprenda más Y el frío es parte también de mí ¡Esta! A mi un poco de nieve Venga, vamos a jugar Ahora ya no se puede Al morir que ha podido pasar Y era más inseparable Y ahora ya no No lo logro comprender Y que es una estrella, una A mi un poco de nieve Una estrellita ¡Ah, pone una estrellita! ¡Para la llave! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No hay que saber! ¡Mamá! ¡Mamá! Que necesito compañero ya En ese espacio Y aún pistemけど aplastar ¡Ánimo, Juan! La segunda la toda Y me ajudo ya Mirándola todas pastores ¡Mamá! ¡Venga! Es más fuerte Si te pones nerviosa ¿Tranquilita? No me toques Por favor No quiera diga ¡Gracias!